Domo Electra, una aventura técnica. Vamos a hacer ahí clic, en ese loguillo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué temazo! ¿Un poquito de volumen? Domo Electra, una aventura técnica. Pulse cualquier tecla para continuar. No me pide Insert Coin, ¿eh? ¿No? ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Free! Creado por Marco García. ¡Vamos a darle aquí! ¡Guau! ¡Nueva partida! Cargar partida y salir con el Domo Car ahí, haciendo yoguita. ¡Nueva partida! ¡Vamos! ¿Eh, Carlos? ¡Venga! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hola! Soy Manuel Amate. Bienvenido a Domo Electra. ¿Jugamos, Carlos? ¡Venga! ¿A pasarnos la partida? ¡Claro! ¡Vamos a por ella!